en la telenovela tierra esperanza en avances adriana convence a regina sobre irse con ella quien la entiende leyendo de los labios y también le explica sobre ser independiente sin bernarda pero ocurre que cuando bernarda busca regina lo va a hacer con un arma y va a enfrentar a adriana más adelante bernarda y santos discuten que bernarda en realidad solo está alejando a sus hijas y con eso parece entender que valentina y santos deberían estar juntos y que ahora sí les está dando su permiso finalmente los planes de marco están a punto de completarse cuando luego el apoyo a la hacienda de parte de marco ahora maría teresa confía mucho en él y en su ayuda y se deja llevar en un momento para un beso entre los dos y con valentina y santos juntos alrededor de la hacienda besándose si podría pasar entonces van a comenzar una relación entre maría teresa y marco pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo